¡Hola! Bienvenidos a un resumen de la película La Chica Salvaje. Esta película comienza que en un pantano los policías encuentran a un hombre muerto que supuestamente creen que había fallecido por la caída de una torre, pero en su ropa encuentran una lana roja. Tratan de averiguar más, así que los policías van a un bar donde oyen que la gente dice que pudo haber sido la mujer de la marisma, la chica salvaje, y que ella había estado con ese hombre. Los policías vuelven al lugar a buscar a la chica, encontrando un gorro de lana rojo. Ella asustada se esconde y los policías la persiguen hasta que logran capturarla. La chica estaba en la carceleta, ya que la acusan de la muerte del hombre y un abogado se presenta a ella para ayudarla y este le pide que le cuente sobre ella. La chica empieza a decirle que sí tuvo familia, su nombre es Gaiar, y que su padre era muy violento con ella, sus hermanos y su madre. Y un día su madre la abandonó y así cada integrante de su familia se fueron. Y ella quedó con su padre hasta que se encuentra con Day, un amigo de su hermano. Luego ella y su padre van por comida. La vendedora le dice que debería ir a la escuela. Ella decide ir y todos sus compañeros se burlan de ella y le dicen groserías, por lo que decide nunca más volver. La convivencia con su padre era buena. Recibe una carta de su madre, pero su padre la quema y le dice que no volverá jamás y quema todas las pertenencias de ella. Y un día su padre también se va dejándola sola y ella tiene que sobrevivir, así que decide hacer negocios con el dueño de la tienda, vendiéndole mellajones. La señora le da ropa, zapatos y volvemos al presente, donde vemos que están a punto de darle cadena perpetua o pena de muerte a Gaiar, si es que le encuentran culpable. El abogado le aconseja que diga que tuvo una fuerte discusión con el hombre, ya para que le den 10 años. En la corte, el abogado menciona que es probable que nadie mató a Jace, sino él se cayó. Volvemos al pasado, donde Gaiar ya era joven y se encuentra con Day, ya que él había estado dejando semillas. Él se ofrece enseñarle a leer y a escribir, y vemos que ella extraña a su familia. Day le cuenta que su mamá y hermana murieron en un accidente, ya que fueron a comprarle su consejo de cumpleaños. Y ve como las hojas revolotean y se dan un beso, y deciden ser novios. Pasan lindos momentos juntos. Day le da un paseo por su cumpleaños, y ya está a punto de tener su primera vez. Pero Day la respeta, diciéndole que a él no le dolerá, y a ella le afectará mucho, ya que él irá a la universidad. Ella le dice que la olvidará. Él le responde que no la olvidará, y que volverá el 4 de julio, y verán los juegos artificiales. Y se despide con un beso. Al día siguiente la vemos dibujar, ya que le encanta la naturaleza. Pasó el tiempo y llegó el día de ver a Day. Ella va hacia la costa a esperarlo. Se llega la noche y él nunca llegó. Volvemos al presente, donde el abogado vuelve a decir que por la marea las huellas se borraron, y dice que la reja de la torre siempre está abierta, por lo que Jace había caído solo. En el pasado vemos que Kayar ve que un hombre toma fotos de su casa, ya que quiere hacer hoteles. Pasa el tiempo y vemos que Kayar conoce a Jace. Él le invita a salir. Kayar va con un señor a ver si ella era la dueña de la casa. Y este le dice que tendría que pagar impuestos para que conserve la casa. Y para que obtenga el dinero, decide vender sus obras. Pasaron 5 años y vemos que Kayar está charlando con Jace y él la lleva a una torre. Para que vean desde ahí lo alto de la marisma. Y él le pide que lo lleve a su casa y van hacia allá. Él revisa todo y le dice que quiere conocerla mejor, así que pasan momentos juntos. A Kayar le va bien, le aceptaron la publicación de su libro. Y Jace le cuenta que será el nuevo gerente y va a celebrar con ella. Él le habla que desea casarse con ella. Y le propone irse de viaje con él. En el viaje, al pasar la noche, tienen su primera vez juntos. Luego ella le regala un collar de caracolas. En el presente, vemos que cuando encontraron el cuerpo de Jace, no tenía este collar. Volvemos al pasado. De ella había vuelto y vio a Kayar y Jace juntos. Él escucha lo machista que es Jace, pero vemos un dato curioso. Que Day tenía una gorra roja y en la chaqueta de Jace encontraron pelusas de la gorra. Por la noche, Day va a la casa de Kayar y ella la avienta piedras, diciéndole que no lo quiere volver a ver. Él le dice que tienen que hablar de Jace, ya que no es un buen hombre. Kayar le dice que él la abandonó. Day le dice que la perdone y que creía que ella nunca iba a dejar la marisma. Y todo lo que obtuvo no es nada sin ella. Y está muy arrepentido. Él le da una pluma y que se quedará. Después vemos que Kayar se encuentra con Jace en el pueblo. Y una chica le dice que es su prometida de Jace. Kayar va a casa y Jace detrás de ella. Pero no la encuentra. Ella empieza a llorar y la vemos que después va a pagar impuestos. Remodela su casa y se encuentra con su hermano, gracias al libro que publicó. Él le dice que no sabe nada de los demás, que su madre falleció. Y vemos que Jace va a pedirle perdón, pero ella no la acepta. Él le tira un golpe y ella se lo regresa. Él intenta abusar de ella y ella trata de escapar golpeándolo. Pero en el presente, un testigo dice que Kayar lo amenaza a Jace de muerte. En el pasado, Kayar se tiene que esconder de Jace. Y cuando llega a casa, ve que todas sus cosas están destruidas. Y en la noche, Kayar se encuentra con Day. Ella le dice que en una semana iba a ir a ver a sus editores. Este le anima a ir. En el presente vemos a Day, los señores de la tienda y su hermano que ingresan al tribunal. En el pasado, vemos que el señor de la tienda se da cuenta del golpe. Y ella le dice que no dice nada a las autoridades porque no le creerán. Y vemos que Kayar fue a cenar con sus editores. El abogado le dice a Kayar que debería dar su testimonio, pero ella dice que no lo hará. El abogado cuenta que Kayar fue abandonada y que toda la gente la etiquetaron y rechazaron. Y que la noche que falleció Jace, ella estaba cenando con los editores. Y el estado quiere acusarla que ella tomó el último autobús y llegó a la marisma a matar a Jace. Y por la mañana, vuelve con los editores. Pasa la hora y el jurado tiene su veredicto, dando libertad a Kayar. Ella agradece a todos y va a casa. Se reconcilia con Day y él le propone casarse con ella. Kayar le dice que ya están casados. Después de días, vemos que la familia de su hermano va a visitar a Kayar. Jace es el señor de la tienda y pasan los años y vemos a Day y Kayar viejitos. Kayar recuerda a su madre y fallece. Day llora la muerte de Kayar y ya revisa los libros, encontrando el collar de Jace. Ya que Kayar sí lo había matado para que así pudiera sobrevivir y deje de molestarla. Day arroja el collar en la marisma y así termina esta hermosa película. Nos vemos en un próximo resumen. Gracias. ¡Gracias!